Esta mañana se abrió el paso vehicular en la autopista suroriental de Cali a la altura de Confandi, El Prado. La obra hace parte de la troncal de Agua Blanca y tuvo un costo de 150 mil millones de pesos. La obra es prácticamente el abrebocas a lo que será la troncal de Agua Blanca y el paso del sistema de transporte masivo. Que aspiramos a finales de octubre está rodando con los primeros articulados y padrones en nuestra ruta T57. Nuevo Latir, Unidad Deportiva, Unidad Deportiva, Nuevo Latir. Pasaríamos perpendicular, entonces necesitamos quitar todo el tráfico para poder hacer trabajos de sardineles, de marcación, de seguridad y de señalización vial. Así este paso a desnivel a la altura de Confandi, El Prado, mejora la movilidad de norte a sur. Excelente, ojalá la ciudad siga progresando así como va, me parece muy bien. Esta obra hace parte de la troncal de Agua Blanca cuya inversión total será de 150 mil millones de pesos. Recursos aportados por los caleños por concepto de sobretasa a la gasolina y de la Nación.